hola chicas y chicos en el día de hoy he preparado este chunchulo muy delicioso si quieren saber cómo lo preparo pues quédense aquí cocinando con freves esta es una cantidad más o menos de tres libras estoy mirándole que no tenga puntos oscuros porque ese nos va a saber amargo se acostumbra a probarlo cuando lo vemos un poco oscuro y ahí nos damos cuenta también si está amargo este que se ve aquí blanco es un poco de grasa si quieren pues la podemos retirar si no se deja también al fritarlo al echarlo al agua él va a ablandar y va a salir en este momento voy a limpiarlo voy a echarle un poco de vinagre blanco yo acostumbro echarle vinagre también se le puede echar limón y lo dejo por espacio unos 15 minutos pasados 15 minutos y lo voy a lavar y lo voy a alinear para prepararlo ahora lo voy a echar a la pitadora que es donde lo vamos a cocinar lo acomodo aquí y le empiezo a agregar los ingredientes que le van a dar muy buen sabor como por ejemplo estas hojas de cebolla dan un sabor exquisito al chunchulo cuando ya se cocina le echamos las hojas se revuelve y aquí tengo una cantidad suficiente de ajos pero solo le voy a echar la mitad le voy a echar un puño de sal que quede un poco saladito lo revuelvo y este lo dejamos quitar por espacio de 15 minutos para que el chunchulo nos quede con un sabor bien agradable todos estos que le he hecho les va a dar un sabor delicioso lo tapo y lo dejo quitar por espacio de 15 minutos aquí al ladito miren hay unas papas deliciosas que es con las que vamos a acompañar el chunchulo cuando ya esté frito se ven deliciosas ya pasaron los 15 minutos y estoy destapando lo miren qué rico se ve se le retiran si las hojas para fritarlo y la grasa que les decía pues el que quiere sacarse la se la saca pero yo no le saque la grasa eso queda en el agua en el caldo que se cocinó después de enfriarse le colocó un poco de color a niños como tomillo orégano y eso nos va a quedar delicioso miren como quedó de poquito y eran tres libras pero esto se encoge bastante yo lo voy a picar en trozos grandes y eso como les digo es el aliño para que nos quede concentradito al fritarlo queda con muy buen sabor trocitos grandes porque como les digo al fritarlos se encogen demasiado pero eso así queda muy sabroso y si lo acompañamos con unas papas deliciosas mejor les invito que lo hagan y lo disfruten aquí tengo una paila donde lo voy a fritar voy a irlo echando la verdad no le echo grasa porque es que él tiene mucha grasa y si lo dejamos él va a soltar más grasita y pues así nos va a quedar muy delicioso y 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 miren como están deliciosas estas papas esta es una papa parda muy rica se cocina con cáscara bien lavadita y queda súper delicioso para acompañar este rico chunchulo como la ven les invito a que lo preparen y me dejen comentarios como les pareció miren como está quedando de doradito ya va en gusto si lo dejamos tostar más o lo sacamos así eh yo le dejaría por unos 10 minutos más y ya lo sirvo pasados los 10 minutos ya está para emplatarlo miren como quedó doradito tostadito ya está listo para comerlo quedó muy bueno también me ha acompañado con unas papas como les mostré una papa parda que fue cocinada con cáscara muy bien limpia y se ve muy rico miren qué delicia de plato esta es una deliciosa fritanga aquí en colombia le decimos fritanga para una cena para un mediodía muy rico como me gustaría que estuvieran aquí y aparte también preparé un delicioso ají muy rico para acompañar esa papa y también el chunchulo si quieren comerlo hola buenas chicas y chicos esta es la preparación de mi chunchulo bueno vamos a probarlo a ver cómo nos quedó se ve delicioso y lo acompañamos con una deliciosa papa silencioso espero les haya gustado mi preparación no olviden suscribirse, dar manito arriba y nos vemos en un próximo video hasta luego chao 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 chao